Muchas filmicas falsas se han difundido en las redes sociales de la situación de malestar social en Venezuela, pero esto no significa que en efecto no haya gente en la calle, esto no significa que en efecto no haya grupos por aquí y por allá de militares que estén dispuestos a desafiar el poder que el chavismo ha establecido, no el poder establecido porque ese fue el que ellos derrocaron, aunque un poco más adelante el propio Chávez se puso de acuerdo y se entendió con la gente que por allá por el año 2002 contribuyó a su golpe de estado. Ahora bien, hay una pregunta que se hacen acá en República Dominicana y en sectores o ámbitos de poder en América Latina y es, ¿qué hace Leonel Fernández en Venezuela? ¿Qué hace Leonel Fernández aplaudiendo en el momento que se le entrega a Nicolás Maduro el documento en donde se avala oficialmente su triunfo? Hay quienes han visto en esto básicamente la fílmica con la cual se sepulta de la peor manera el legado histórico político de Leonel. En particular, yo he dicho, señores, en el 2028 cuando Leonel Fernández vuelva a ser candidato, quizás le saquen eso, pero a la hora de la verdad no creo que le reste votos. En todo caso, en efecto, tenemos una pregunta que responder. ¿Qué busca Leonel Fernández en Venezuela? ¿Atrás de qué Leonel se arriesgó a coger ese tiro? Porque ahora no puede decirme el expresidente Fernández a mí que él, con ese gran conocimiento que tiene de la historia leída y vivida en su condición de tres veces presidente de República Dominicana, que por cierto fue el mandatario que más viajó al resto del mundo, con lo cual a su vez entonces entró en contacto con otras cosmovisiones que a su vez le permitieron adquirir un conocimiento más aterrizado sobre precisamente esa historia. Yo tengo la respuesta a esa pregunta, por más soberbio, pretencioso que suene, pero en su defecto es así. Tengo la respuesta a la pregunta. Cuando usted se cuestiona, ¿qué busca Leonel Fernández en Venezuela? Exponiéndose incluso a verse atrapado en un contrafuego, claro, porque si pasa lo peor y si se lograse dar un derrocamiento en Venezuela, ¿cómo creen ustedes que sería visto Leonel Fernández por aquellos que puntual y brevemente tengan el poder en sus manos? Bueno, será visto como una persona no grata. Y no es que su integridad física se vea en peligro. No, pero sí que un trago amargo o un muy mal rato le harían pasar. Ahora bien, lo que busca Leonel Fernández en Venezuela tiene que ver, para poner un paralelismo que lo ilustre, con lo que solía ser Lula da Silva en distintos países de América Latina en los mejores momentos de Odebrecht. Lula da Silva fue un embajador del éxito de Brasil como potencia latinoamericana que contribuyó a la construcción de grandes obras en todo el continente a través de las constructoras brasileñas con Odebrecht a la cabeza. Pero por dondequiera que pasaba, Lula da Silva dejaba una estela de poder en términos económicos que a su vez era usada en términos políticos. En síntesis, lo que busca Leonel Fernández en Venezuela es básicamente afianzar esa relación con Nicolás Maduro a un punto tal que contabilizando que éste se mantenga unos cuantos años más en el poder lo suficiente como para llegar al 2028. Pues, ¿adivinen qué? ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro, viendo que el único presidente que se prestó para darle el aval a su cuestionado triunfo, va a ser candidato con posibilidad de volver a ser presidente? ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro se va a quedar de brazos cruzados? Así como lo hizo Lula da Silva en su momento, que contribuyó a través de Odebrecht con las campañas políticas de los potenciales mandatarios de su misma línea, pues Nicolás Maduro no tendrá reparo en apoyar económicamente a Leonel Fernández. Quizás lo hizo en el pasado, quién sabe, no sé. Ahora, Leonel Fernández, con su presencia allí, lo que hace es fortalecer una relación humana que en el año 2028 les habrá retribuir en capital para su proyecto de volver a ser presidente. Simple. Eso es lo que busca Leonel Fernández en Venezuela. Darle la mano a un presidente amigo en un momento de aprieto para que un poco más adelante este elemento que tiene millones y millones de dólares a su disposición en la condición de país exportador de petróleo que es Venezuela. caramba, 5, 10, 15, 20 millones para ayudar, obviamente de dólares, para ayudar a su amigo Leonel Fernández, aquel que no lo dejó en el momento que más él necesitó. Damas y caballeros, esa es la respuesta a la pregunta que tantos comentaristas se han hecho en República Dominicana sin llegar con éxito a la respuesta. Leonel Fernández está armando su pool de mécenas para las elecciones del 2028. Y Nicolás Maduro, si llega hasta allá, eso no lo sabemos. A simple vista, en base a las fílmicas que vemos, cabe decir, lo dudo. Pero bueno, si la ecuación le sale bien a Leonel, podrá contar con el apoyo de Nicolás Maduro. Si la ecuación le sale mal, es ahí entonces cuando podría comenzar a sacarle cuenta este asunto de su presencia en los momentos finales de la dictadura. Pero para que ese ejercicio se dé, Nicolás Maduro tiene que salir del poder, o tienen más bien que sacarlo del poder. Esa es la lectura inequívoca, irrefutable que hemos de hacer en cuanto a la enigmática y falta de comprensión, ¿no? Presencia de Leonel Fernández en Venezuela apoyando a Nicolás Maduro. En síntesis, Leonel fue a crear una deuda. Leonel fue a hacer una factura que Nicolás Maduro tendrá que pagar en el año 2028. No le costará en lo más mínimo porque no es su dinero y lo hará de manera muy grata porque sentirá que estará pagándole un favor a un amigo y qué mejor manera de hacer que este amigo vuelva a ser presidente en este caso de República Dominicana. Por ahí es por donde van los tiros, señores. Ya, no hay que preguntarse eso más. He ahí la respuesta. Leonel fue a comprometer a futuro a Nicolás Maduro de cara a las elecciones del año 2028. Una persona que, como dije en un capítulo anterior, no toma presión, no coge corte, como se dice en buen dominicano. Leonel es impermeable a la crítica de la opinión pública. Lo es en su condición de personas que conoce perfectamente cómo funcionan los engranajes de la comunicación política. Ahí está ya la respuesta a la pregunta. ¿Qué fue hacer Leonel en Venezuela? He ahí. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Acá en Impolíticamente Correcto, estamos dándole seguimiento a este tema de Venezuela, pero también está el tema de la captura del señor Mayo, está el tema de la evolución de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Son temas que, como se dice por ahí, pican y se extienden en pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. ¿A qué te refieres? A la mafia que hay en la frontera. Pero, bueno, para que tú me digas que esa mafia es un problema, tú tienes que hablarme a mí de algo que se ha dado ahora, nuevo, que no se estaba dando antes porque es que esa mafia siempre ha existido. Siempre ha existido la mafia, siempre ha existido la búsqueda de la frontera, militares, no sé hasta qué punto la policía pueda estar involucrada en eso que es inmigración, bla, 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 bla. O sea, algo nuevo tuvo que darse para que sea preocupante. Bueno, ahora tenemos más de 20 ONG en la frontera. Pero ¿de este lado o de aquel? ¿De este lado? Porque tengo la información también de que en Haití no le estaba llegando el dinero a las ONG y se les estaba cayendo el negocio y por eso parte de la desgracia. Que estén de este lado me hace más sentido porque el dinero ya no está llegando de la comunidad internacional a Haití. Eso me dijeron. El problema es que estas ONG trabajan ayudando a que los haitianos crucen para este lado. Pero óyete esto. Si un haitiano asume la cultura dominicana, te repito, si un haitiano asume la cultura dominicana, que es muy raro, ¿no sería ese el mal menor y no haría esto más enteramente tolerable la migración haitiana? El problema es la ilegalidad. Porque a mí no me importa que los haitianos que estén legales sigan con su religión, sigan con su cultura, hagan lo que ustedes quieran, pero no quieran imponer esa normalidad aquí. Porque los dominicanos van a Estados Unidos y se llevan su cuadrito a la Virgen de la Altagracia y a todos sus santos para allá. Aunque no se crean eso. Hablan español cuando se juntan. Comen comida típica. Y muchos hacen su vida como si estuvieran en la 42. Yo no lo apoyo. Ahora bien, siempre y cuando tú estés legal, es diferente. Mira, soy un poco escéptico con eso porque no creo que la legalidad que te da un papel, un papel, o sea, algo nominal, sea la solución. Pienso que parte de la desgracia es que precisamente, o lo que agudiza la desgracia de la migración, es que precisamente hoy día el haitiano se rehúsa a asumir la cultura dominicana. Lo que pasa es que el haitiano entiende que esto le pertenece y que esta tierra es de ellos y que nosotros somos los migrantes que estamos aquí, legales. Pero bueno, es que yo siento que... Y nacen y se crían con ese odio. Veinticinco años atrás no era tan así. O sea, siento que veintitantos años atrás tú te encontrabas con más haitianos que no tenían problema en asumir la cultura dominicana. Pero en el proceso de allá, algo cambió. Y ya hoy día tú tienes haitianos que están totalmente renuentes a asumir esa cultura. Recuerda que también estamos viviendo en una supremacía negra que se está viendo en todos los países del mundo porque no es nada más la migración. Empezó en Estados Unidos el tema de la supremacía negra con el Black Lives Matter. Mira cómo está Estados Unidos. Y en otros países se ha fomentado lo mismo. Y se ha seguido dándole esa permisividad al ilegal porque siempre ha sido víctima. Desconociendo que la persona inmigrante viene también con su carga de violencia, si se quiere. Claro. Y sobre todo si vienes de un país como Haití donde no hay reglas, no hay papeles, tú no sabes cómo se llama, tú no... Nada. Me recordaste el tema de la documentación porque en Haití se dio un proceso hace unos años para tratar de documentar a todos los haitianos. Y el entonces presidente, el difunto Jovenel Moisés, lo que hizo fue que agarró el dinero, ceduló a punto 200 mil haitianos la cantidad suficiente para garantizar el voto y que él iba a ganar. Y los demás lo dejó así. Y el dinero sabrá él exactamente qué hizo con él. Y luego, bueno, aquí se ha hablado ya de que nosotros asumamos el proceso de dotar de identidad a los haitianos. Es que nosotros no podemos asumir eso. No, si eso es que eso está claro. Pero se dijo. Pero mientras tanto se ha asumido. Porque se han hecho planes de regularización en República Dominicana. Ese es mi problema mayor con que tenemos cuatro años escuchando a un presidente diciendo no hay solución dominicana a la problemática haitiana, pero sin embargo tú vas a una clínica el día de hoy, perdón, a un hospital, ve a un hospital público el día de hoy y tú te vas a dar cuenta que el 80% de los pacientes son haitianos. El ministro de Salud Pública dijo que las parturientas dominicanas tendrán que contemplar la posibilidad de asistir a clínicas. No sé bajo qué formato porque a él se le olvida que en la clínica se cobra. O sea, en las clínicas se cobra. Y que nosotros los dominicanos pagamos impuestos para asegurar la salud de los dominicanos que no tienen para pagar una clínica. Ahora, analízame la psicología de un presidente que tiene que aceptar en su país lo que nadie quiere en el resto del mundo. ¿No afecta eso a su ego? Sí. Depende. Depende si está consiguiendo algún otro tipo de beneficio, por otro lado. Por ejemplo, asegurarle una reelección. Bueno, pero es que se la puso tan fácil la oposición que siento que no era necesario comprometerse a ese nivel. Pero es que él está comprometido desde hace mucho porque así fue que llegó en el 20. Bueno. Eso se mezcló, obviamente, con el enojo y la jartura no de comida que tenía la gente del PLD. Fue una mezcla. Pero él no llegó ahí porque era buen candidato ni porque el pueblo lo quería. Llegó ahí porque no había otra cosa. ¿Cómo mismo volvió a ganar? Volvió a ganar porque ¿por quién uno iba a votar? ¿Por quién uno iba a votar aquí? Bueno, mira, cambiando ligeramente de tema, recientemente se armó un debate nacional porque un director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos le dio un carnet a Mila Alcántara. Milagros Germán decidió prescindir de ese director y eso hizo incluso que saliese gente a defenderlo y el tema se dio a más. Y ahí se aprovechó la ocasión para hablar, digamos, de la calidad de los contenidos que se difunden en los medios y a su vez también de la calidad de los comunicadores que están frente a un micrófono. Yo he dicho aquí que contrario a lo que se ha dicho, cuando tú sacas nombre por nombre, la generación actual, intelectualmente hablando, no tiene nada que envidiarle a la de la época clásica. ¿Tu reacción? Mira, yo creo que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es asqueante en la mayoría de los programas. Es algo asqueante. Es algo que ni siquiera un adulto debería de escuchar, mucho menos un adolescente y obviamente mucho menos un niño. No en todas las emisoras, en todos los canales se hablan de este tipo de cosas, pero sí son los más populares porque el chisme y el morbo se ha vuelto como lo único que tienen que brindar y lo único que el pueblo quiere consumir para entretenerse. O sea, el pueblo no te quiere oír alguien que te esté hablando de noticias o de una situación que esté pasando porque hay, uno tiene demasiado problemas para venir a llegar a su casa del trabajo recansado a oír a una gente diciéndole que hay más problemas en este país. Hay muchísimas personas que ni siquiera leen noticias, no leen periódicos, no nada que tenga que ver con los intereses del país. Y lo que hacen es consumir este contenido que es basura. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en respetar la libertad de expresión de cada quien. Ahora bien, una cosa es la radio, una cosa es la televisión y otra cosa es las plataformas digitales. O sea, tú no ves con malos ojos que en las plataformas digitales en YouTube sean totalmente más desboscados los comunicadores que se hablen de temas personales, íntimos, con lenguajes sobre ese explícito. Yo no lo haría, o sea, yo no me sentaría aquí a decirte, ay, tú no sabes lo que me hizo mi marido anoche. O yo encontré a mí, yo no lo voy a hacer, no lo voy a contar ahora. Si esa gente lo quiere contar, eso es problema de ella. Pero eso es un contenido que tú tienes que acceder a una página para poder entrar a ese contenido. Mientras que si es por televisión o si es por radio, tú puedes estar en tu carro cambiando el dial de una emisora y de repente tú cambias y están hablando del orgasmo femenino. No en esas palabras, obviamente. Ok, tu problema es específicamente con que sea en los medios convencionales. Yo entiendo que sí y entiendo que sí por lo que te dije porque estoy de acuerdo con la libertad de expresión. ¿Eso te permitiría entonces trabajar? Ahora, ahora, hay que dejarle claro, muy claro, a los padres que su responsabilidad es que sus hijos no entran a esas plataformas porque es que aquí los padres no quieren tener obligación ninguna con sus hijos. Entonces, ah no, porque miren eso, mi hijo escuchó eso en YouTube, ¿qué hace su hijo viendo YouTube? ¿Cuánto años tiene? Cinco, ¿qué hace viendo programas que no son para niños de cinco años? ¿Qué hace escuchando canciones que no son para niños de cinco años? Usted misma la pone en su casa, entonces usted no se puede quejar. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.